Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue el león Y en tus besos yo encontraba El color que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagando la luz después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagando la luz a mi vida Apagando la luz después Me hizo quererte para hacerme Sufrir más Sufrirme más Sufrirme más Sufrirme más Sufrirme más Sufrirme más